Antes de comenzar voy a barajar, mi vida como cartas va a poder ganar 2-1 jugaré, es mi proceder, tal vez gano el volado y mi suerte cambiaré Antes de nada pienso apostar, todo lo que tengo hasta mi alma roletear Bueno o malo estoy pa' lo que da Desde niño aprendí, trabajar pa' gastar, el oficio no importa, solo la humildad Al toro le brinqué, aún sigo de pie, navego el volante, que cargo no diré Solo el pomperrón publica de que, sensivo y reservado, así me mantendré La escuela de mi viejo esa no la olvidaré Solo el personal, no hay que hablar de más, porque al presumido muy mal le va Watch a tus amigos, cuáles son los real, me pico en detalles y cuál va a traicionar Pila en mi plaquita, mis ojos atrás, el padrino borrego, Samuel Hugo sin dudar No estamos solos, tenemos para accionar Amistades de más, pero pocos de confiar Mi madre que no falte, jamás supo rajar Hermanos queridos, al mil conmigo están Bien recuerdo a mi padre, que allá en el cielo está Como nos pesa eso de tu tragedia Mil veces te recuerdo, nos falta tu presencia Pero arrieros somos y brindo por tu ausencia Se me está haciendo costumbre vivirla como patrón Tony López para muchos, pero pongan atención Solo muerto la prisión, cambiarán mi posición Pero mientras siga vivo, seguiremos al sacón Muy pocos del cuadro y como familia Cuidan mi camino, un ángel de arriba Vengo a aclararles un poquito de mi vida Anthony López